La patria grande, compañeros, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Con la integración debemos buscar potenciar nuestras capacidades y defendernos del neocolonialismo y del injusto orden mundial ya mencionados. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, es una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de procesamiento de conflictos regionales y mantener la OEA, si es que se mantiene, para que como CELAC, como Comunidad, los países latinoamericanos en bloque podamos a su vez procesar nuestros conflictos con América del Norte. El mundo del futuro será un mundo de bloques. La integración no es más un sueño de nuestros libertadores, sino una necesidad de supervivencia. En UNASUR somos 500 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con casi el 6% del PIB mundial, un tercio de la fuente de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Dentro de UNASUR, las potencialidades son ilimitadas. La nueva arquitectura financiera regional es nuestra opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur. Mientras tenemos depositados más de 760 mil millones de dólares de nuestros recursos en el primer mundo, seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras. Esto significa transferencia de liquidez ya tan necesaria para nuestro desarrollo, pero también de riqueza hacia los países más ricos del mundo. Porque los billetes no están marcados. Esos mismos miles de millones que nosotros enviamos muchas veces por bancos centrales independientes, independientes de sus países, pero bastante dependientes de las burocracias financieras internacionales. Uno de los legados del neoliberalismo, para que independientemente de quien gane las elecciones no cambie nada. Estos miles de millones en recursos enviados al primer mundo en formas de reservas, muchas veces por bancos centrales independientes, no solo es financiar al primer mundo, es transferencia de neta y riqueza. Los billetes no están marcados. Mientras esas reservas ganan 0.5, 1%, esos mismos billetes nos los prestan a nosotros al 6, 7, 8%. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra misma región. Para eso también necesitamos del Banco del Sur y del Fondo de Reserva del Sur. Ya los BRICS nos llevan a la delantera en estos dos aspectos, querido Ernesto. Además, debemos tener mecanismos de intercambios compensados para minimizar el uso de monedas extrarregionales. Esto es lo que estamos haciendo con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sistema único de compensación regional. El sucre se compensa, no es que se utilice una moneda extranjera. O sea, si vendemos 100 a Venezuela, nos compra 80, solamente se tiene que utilizar el neto, 20 millones en moneda para el intercambio, no los 180 millones que se utilizaban antes. Se necesitan esos mecanismos de intercambio compensado. ¿Y por qué no? En el mediano plazo, tener una moneda regional. Lo que es claro es que es un absurdo comerciar en una moneda extrarregional, lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad y transfiere riqueza al emisor de dicha moneda. Otra de nuestras principales propuestas en UNASUR, precisamente para contrarrestar estos malhadados TVIs, tratados bilaterales de inversiones. Otra de nuestras propuestas es la creación del centro de arbitraje de Sudamérica para evitar ese atentado a nuestra soberanía que son los TVIs. Separados, querido Ernesto, yo sé que tú lo tienes muy claro, queridos compatriotas de la patria grande, queridos hermanos europeos, separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional. La integración también nos sirve para cambiar la injusta división internacional del trabajo. Como ya mencioné, exigiendo compensaciones por la provisión de bienes ambientales y unidos, coordinando nuestras ajenas de investigación, aprovechando al máximo nuestro recurso, pasar de ser receptores de conocimiento creado en otras latitudes a ser generadores de conocimiento. Esos son los grandes desafíos de nuestra América, convertirnos en generadores de conocimiento. Los países que no generen conocimiento serán cada vez más dependientes, serán cada vez más colonias de aquellos que lo hacen. La mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración. Para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países, sacrificando a nuestra clase trabajadora en favor del capital internacional, hasta como bloque, unidos, incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. En este sentido, los europeos tendrán que explicarles a sus hijos tal vez por qué se unieron después de tantas guerras mundiales, tanta matanza, diferente cultura, diferente idioma, diferente religión, etc. Pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!